Bueno, estamos de regreso y en la línea telefónica está Rubén Fonseca, el bravo Fonseca, quien es aspirante a ser candidato independiente por la presidencia municipal en León. ¿Cómo estás Rubén? Buenas tardes. Arnolo, buenas tardes, muy bien, muchas gracias, gracias por el espacio. Saludos a todos los amigos de Omejes, aquí a la orden. Gracias por atender la llamada, nos hubiera gustado mucho tenerte aquí en el estudio, pero bueno, podemos platicar. Oye, ya se cerró el periodo, ¿cómo te fue de firmas? Muy bien, ya las logramos, gracias a Dios, no estamos en el tema de... ¿Validación? Algunas, sí, algunas se dupliquen, algunas están vencidas. ¿Pero traes margen para eso? Sí, sin duda, sin duda, pero bueno, también habrá que esperar la validación como tal cual, como dices, del Instituto Electoral del Estado. Las que subimos a la plataforma del INE ya están validadas, que son aproximadamente entre 5 mil, 7 mil, unas 1.500, 2 mil por validar, pero esas ya están validadas y las otras, pues habrá que esperar el tema de... Entonces, ¿habrá candidato independiente el 2 de julio en la boleta? Sí. Pero ahí vamos echándole con todo, con el corazón por delante, mi estimado Arnolo. Oye, pero nos encontramos con esta noticia, que también sufriste un allanamiento de tus oficinas de campaña. Sí, hombre, lamentable, eso fue antier, de antier para ayer, digamos. Ahí estamos en el centro y, pues digo, nunca había pasado, se metieron por la parte de arriba, hay un domo, y desafortunadamente, pues es muy evidente, ¿no? Porque sustrajeron pura información, sustrajeron algunas actas, sustrajeron documentación que realmente no les sirve para nada. Entonces, es muy evidente, inclusive ya había un equipo de cómputo, el cual no se llevaron, y es evidente que de manera frontal es una... Entonces, hay un acoso, ¿no? Es como amedrentar. Pero bueno, pues ni hablar, así que ya sabíamos a lo que nos estábamos. Bueno, te quería preguntar yo, porque un tema grave es la inseguridad a la que estamos expuestos todos en la ciudad. Y un tema más delicado sería que fuera algo dirigido. Sin duda, yo celebro la manera en la cual tú has expuesto el tema de la inseguridad, que has tenido también el valor y la bravura de externarlo como es, con puntos y comas. Y bueno, pues sin duda, el que me hayan allanado la oficina está derivado seguramente de la inseguridad. Pero también es muy raro, y deja mucho que decir, el que solamente se hayan llevado documentos que son del tema del proyecto de la campaña de recolección de firmas, algunas actas, algunos documentos. Entonces, pues ya dices, bueno, pues qué está sucediendo con todo este clima. ¿Presentaron denuncias, Rubén? Fíjate que, de hecho, ayer fuimos al Ministerio Público, pero como el tema también es un asunto, digamos, más especializado, ahorita estamos esperando a ver qué nos indica nuestro abogado de la campaña, precisamente que es Mario Oronoz, y él está haciendo todo lo correspondiente al tema de la denuncia. Creo que debe ser ahí algún trato especial por el tipo de información que nos trajeron. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase con eso, y también con la validación de las firmas, y te invitamos al estudio cuando ya esto se haya resuelto y ya estés convertido en el candidato independiente a la alcaldía de León. ¿Te parece? Un honor, hermano, y siempre agradeciendo tu apoyo. Un saludo a todos los leoneses, y reitero nuevamente, admiro tu trabajo, cómo lo externas, como debe de ser, con puntos y comas. Muchísimas gracias, eso nos anima mucho. Abrazote. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.